Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video nuevo en mi canal. Yo soy Karo Martínez y pues hoy, el video de hoy se trata de algunos productos que yo he utilizado y de los que yo puedo pues dar una opinión acerca de ellos porque los he venido usando constantemente. Algunos por menos tiempo, otros llevo ya años usándolos y son productos que yo recomiendo, que me gustan. Yo no soy dermatóloga ni soy una experta en este tipo de cosas. Solamente les comparto a ustedes lo que a mí me ha funcionado, lo que a mí me gusta y todas esas cosas. Todos estos productos los tengo aquí en esta cesta y pues voy a dividir más o menos los productos por sesiones. Voy a mostrarles primero algunos productos para el cabello, algún shampoo y algunos otros productos de la piel, de skin care, de limpiadores del rostro y un aquí otro cosmético. Vamos a empezar con los del cabello. Yo quiero decir, quiero empezar que pues yo no soy de una menela así como muy abundante, mi cabello es más bien delgadito y tiende a tener las raíces un poco grasas. Y después de pasar por un periodo hormonal y todo, desmejoro algo, así que he estado como luchando un poco con ese tema. Bueno, de eso les hablaré después, de por qué estuve usando pastas de planificado un tiempo y cuando las dejé hubo un poco de irregularidades en las hormonas. Pero después les comentaré pues sobre eso, si puedo, si a ustedes les gustan este tipo de videos y de pronto saco un tiempo y hago un video acerca de eso. Entonces para empezar, vamos a empezar ya, no más chachara, voy a empezar con qué. Quiero decir que he usado de todo. Yo, mi cabello tiende a sufrir de un poco de caspa. Por mucho tiempo yo usé el Head & Shoulder, pero ese shampoo, no digo que sea un shampoo malo porque de hecho la mayoría de las personas lo usan porque sí ayuda mucho con el tema de la caspa y todo eso. Pero creo que es un shampoo muy agresivo en cuanto al cabello, que es lo que lo reseca mucho, lo deja débil. Entonces por un tiempo es bien, pero todo el tiempo no, o sea, trataba de alternarlos, pero la demora era dejarlo y el cabello se vuelve como dependiente a ese shampoo. Así que pues estuve usando otras cosas, entre ellos no los tengo aquí, pero usé los productos de Milagros, que es una marca nacional aquí de donde yo soy, aquí de Colombia. Pero pues no tengo una opinión negativa de ellos. La verdad creo que yo usé el Anticast y creo que hizo su efecto en parte. No es para mí, como dice la marca, milagroso. No vi nada pues que yo dijera, wow, ese shampoo hizo milagroso. A mí no, para mí fue un shampoo bueno y ya, no más. Para muchas personas, a muchas personas sí les ha favorecido mucho. A mí en lo personal no hizo gran cosa. Después de ese shampoo, empecé a usar los de Hush, no sé, no sé bien. Compré el que es de biotina, no es anticaspa ni nada, pero mientras lo estuve usando no la tuve, la verdad. Fue eficaz, fue bueno. Creo que los shampoos de biotina la mayoría tienden, sí, sí, funcionan para que el cabello crezca. Es mi opinión. Creo que sí, que sí funciona en cuanto a que crezcan los míos. Este es el shampoo. Este es el shampoo, ustedes son muy parecidos. Este es el shampoo y este es el acondicionador. Todavía tiene algo de producto. No me parecieron malos, dicen que es engrosador, que es para cabellos como el mío, precisamente finos. Creo que sí. Obviamente no es milagroso, o sea, si tu cabello es como es, ya, si es delgado, delgado, pero creo que sí le da cierta textura que hace que se sienta un poco más grueso, un poco más pesado. Sobre todo el acondicionador, sí, hace eso, sí. Y no me disgustaron, me gustó el producto, pero como yo, si fuera un shampoo, si yo tuviera mi cabello en ese momento recuperado, si mi cabello estuviera bien del todo, sería un shampoo regular. Para mí parece que limpia bien, que no es agresivo, que hace lo que, crecer el cabello. Creo que en general el shampoo, el acondicionador y todo, hace que sí dé una sensación de que tienes el cabello más grueso. Entonces, yo le doy un sí a este shampoo, me parece bueno. Y como he estado ya en la búsqueda de, voy a poner esto para aquí, en la búsqueda de un shampoo como menos cosmético, más bien un poco más dermatológico, aunque no sé qué tan dermatológico es, pero este shampoo sí, del que les voy a hablar, sí es un poco más costoso. Estos otros eran, el que les acabé de mostrar y el de Milagros, del que le hablé, es, los precios eran, regulos, o sea, no, ni muy baratos ni muy caros. Este sí me parece un poco más costoso, estos los compro en la droguería, esto no lo consigo en un, en un supermercado, no. Es, esto es de la marca Piloskin, este es el anticaspa. Bueno, ¿qué puedo decir de ese shampoo? Lo empecé a usar porque es que mi pareja usa el que es anticaída solo, que es todo verde, y él lo empezó a usar hace muchos años porque empezó a caerse, un poquito le quedaba como en la almohada, las, 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 el cabello así como, y entonces decidí usarlo y eso paró. Él lo empezó a usar y de verdad, o sea, nunca jamás, se le volvieron a quedar en la almohada del cabello, le, le frenó la caída, y ese es el shampoo que usaba hace años, por eso, de, de eso. Siempre me decía que lo usara yo, pero, pues, nunca vi la necesidad y no, y no creía mucho en el anticaspa, yo necesitaba un shampoo anticaspa y era uno normal, y de esa, una marca estaba el anticaspa, pero yo como que muy incrédula acerca de eso porque esos shampoos naturales, que son como más, y yo no, no creía mucho hasta que me animé. Y compré, y la verdad es que sí, sí elimino, en caso mío, no sé si en un caso más grave de caspa se borré y que hay cosas así. En este punto, este shampoo es el mejor que he usado para la caspa. Sí, en realidad mi cabello está limpio, creo que hace unas buenas, hace buena espuma, sí me eliminó la caspa. Lo único pero que le doy es que me humecta ya mucho, entonces mi cabello como tiende a ser más bien grasosito, ese es el único pero que le doy por ese lado. Pero pienso usar este y cuando acabe este usar el que es para cabello graso, no es anticaspa, pero es para cabello graso, ir como alternándolo una vez eso, otra vez este, y pues cuando pase el tiempo les comentaré cómo me ha ido haciendo ese tipo de intervalos con este shampoo. Para el cabello, ajá, sí, 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 tengo algo más. Bueno, otra cosa que use en el cabello que ya no sean shampoos, ya, yo no uso ya más muchas cosas, mi cabello se sature porque no lo necesita, pero sí me gusta pronto cuando lo arreglo un poco o algo así, usar este aceite, este óleo extraordinario del Bip, este es disciplínate, este es más pesado y para mi cabello es como que, entonces uso una gotitica, muy poquito, pero creo que es un muy buen producto hacer lo que tiene que hacer, no deja el cabello como un garaciento ni pegajoso, solo lo deja sueltico, lo deja brillante, después de arreglar el cabello, incluso cuando no lo arreglo mucho, cuando lo dejo así, solamente así como por darle algo de textura, me sirve también este aceite, que es uno de los mejores aceites cosméticos que puedo usar para el cabello, me gusta mucho, 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 o sea, estos son de los productos que termino, se terminan y compro definitivamente otro, entonces con este producto terminamos o termino de hablarles sobre productos que uso para el cabello, se me olvidaba otro producto que es este tónico de Bulboforte Bispro, este producto no sé si se consigue en cualquier parte, yo aquí lo consigo en cosméticos Krika, porque me lo recomendó una amiga para la caída del cabello, este producto se borregula y todas las cosas, y sí, ya les dije que mi cabello era un poco grasosa, pero creo que esto me lo resecó demasiado, alborotó mi caspa, se quebró mi cabello, este producto no me gustó, no me sirvió, yo lo terminé todo, pero yo no volvería a comprar este producto, este tónico no, quisiera un tónico, quisiera conseguir un tónico bueno, que me sirviera para recuperar un poco el volumen de mi cabello, pero no, o sea, este producto no, y ella compró el, porque tiene varios, yo creo que es este y uno rojo, ella compró el rojo, pero el rojo a ella tampoco, yo le di, ella me preguntó que si me iba a gustar, y ella dijo que no, que también se le quebraba el cabello, o sea que, pues supongo que no sé si fue la manera en la que lo usamos, si abusamos de él o qué, porque creo que los productos no son malos, sino que para cada quien hay un producto, lo que no le sienta a una persona, no le sienta a otra, y ahora sí, hablando de cosas para la piel, de productos para la piel, no hace mucho, sino hace como un año y medio, casi dos años, yo dejé las pantas, las pastas anticonceptivas, y tuve un cambio total en la piel, empecé a brotarme un poco más, como un recelo al cambio hormonal, y también con mi cabello, entonces pues empecé a ver alternativas y cosas así, y en ese tiempo empecé a ver videos y cosas así, donde hablaban sobre agua micelar y todo eso, pues yo les voy a mostrar dos productos, que para mí cambiaron totalmente mi piel, me ayudaron mucho, no voy a decir que solucionó del todo, mi problema es que no tengo un granito, que no me sale nada, que mi piel está perfecta, pero mejoró, o sea como que la controlo, como que en control está un poco mejor, voy a empezar hablando de aguas micelares, entonces, yo empecé usando esta agua micelar de Garnier, esta de la marca Puraptic, que es de Garnier, que es un astringente, de esta agua micelar, esta línea de Garnier, tiene también un limpiador facial de arcilla, que me gustó mucho, yo también cada tanto lo uso, que es como una arcilla negra en la piel y todo, me gustó mucho, creo que limpia muy bien, si hay personas que de pronto no se maquillan, durante el día a cargar esto, y no tener que cargar un jabón, y estarla dándose la cara en su trago, algo así, sino que con una motica de algodón, limpiarse de su cara, y es perfecto, o si se quiere retocar el maquillaje, pero quiere eliminar todo lo que es la base, o los polvos, lo que usa en ese momento, si lo que quieren es retirarse, todo el maquillaje, y refrescarse a mitad del día, para volver a maquillarse, este producto es, a mí me encanta, esto para desmaquillarme me encanta, de hecho, esto me disuelve, o sea, yo me echo pestañina, y esto me lo quita, yo lo pongo así un poquito, así, y él lo va quitando, aunque, hay una que es bifásica, que la estoy usando ahora, que ahorita se la muestro, y hablamos sobre ella, que es, para remover, este tipo de labiales que tengo, que son fijos, esa prueba de agua, y todo esto, yo usé la rosada, de esta misma marca de Garnier, y no me gustó mucho, creo que no limpia, como esta, la otra es para piel más sensible, de pronto, esta sea un poco más agresiva, yo por lo mismo, que es astringente, pero a mí me gusta más, como limpiar esta, y en este momento, de agua micelar, estoy usando, precisamente, la que yo les digo, que es bifásica, bifásica, es que, de aquí para acá, es al agua micelar normal, pero tiene algo de oleosidad, algo de aceite, para usar esta, hay que batirla, así, y usarla, porque si en ese momento, estoy usando mucho labiales físicos, y cosas así, creo que esto me lo limpian bien, además de que, después de usar el agua micelar, siempre lavo mi rostro, con jabón especial, para la cara, entonces, esto, me ha gustado, también, aunque yo la verdad, me quedo con esta, siempre, en cuanto a, cómo arrastra, las impurezas de la piel en sí, de la base, y todo, me gusta más esta, pero pues, esta me, me agrada mucho, yo usaría las dos, esta para ojos y labios, y esta para el rostro, pues, hablando de agua micelar, yo usé esa, y también, en algún momento, no encontré esta de Garnier, y usé esta, agua micelar de Nivea, que también dice, ser astringente, Nivea, es una marca muy buena, en sus cremas, en sus productos, es una marca reconocida, hace muchos años, y por eso, pues, sin pensarlo, yo compré este producto, pero no me gustó, este producto, dice que es para, puedo retirar el maquillaje, de los ojos y todo, sino, a mí me ardían, o sea, yo me desmaquillaba los ojos, y me ardían los ojos, y no sentía que limpiara, lo suficiente el rostro, y aparte de eso, ardía, entonces, yo no volvería a comprar, este producto, yo me quedo mil veces, con esta de Garnier, hasta ahora, la mejor, agua micelar, no dermatológica, sino cosmética, que yo podría recomendar, es esta de Garnier, cuando está en promociones, sale súper barata, entonces, yo me quedo, con esta agua micelar, bien, otro producto, que te voy a recomendar, es este jabón, de neutrógena, este champú, este champú, ¡Ja! ¡Champú! Otro producto, que voy a recomendar, es este, jabón líquido, para el rostro, de neutrógena, este jabón, dice que, dice, dice, limpiador facial, con una poderosa combinación, de toronja, vitamina C, limpia profundamente, removiendo el exceso de grasa, e impurezas de los poros, ayudando a romper, el ciclo de deformación, de barros y espinillas, es cierto, puede ser, sí, siento la piel, muy limpia, me la deja fresca, la siento muy, muy limpia, pero este producto, les voy a hablar, un poco, mi piel es grasa, entonces, este producto, para mí, a mí me cae bien, es excelente, igual las recomendaciones, de este, de este, champú, otra vez champú, las recomendaciones, de este gel, de este jabón líquido, para la piel, es, para la piel del rostro, es que lo usen, una vez diaria, una sola vez, no más veces, y que vayan viendo, cómo lo asimila, porque es, es un jabón astringente, que corta la grasa de la piel, entonces, yo, yo antes de comprarlo, vi que había personas, que se quejaban un poco, que los había causado, alguna irritación, un brote de rosácea, o cosas así, porque de pronto, su piel era, era más delicada, por eso, he estado diciendo, que tal vez no hay productos malos, sino que, para cada quien, hay un producto, que es el adecuado, en este caso, para mí, el tipo de piel, es el adecuado, porque, me controla mucho, este, esto me controla mucho, el sebo, y la, producción de grasa, en la piel, me ayuda a mantener, el equilibrio, cuando no lo uso, siento que, mi piel está diferente, que definitivamente, al usarlo, si lo controla, un poco, entonces, para, es que es, llevo años, ya llevo usándolo, yo creo que unos dos años, de hecho, este, es el que ya terminé, este es el que llevo usando, ya hace muchísimo, tiempo, este, este ya lo tengo vacío, y este, lleva, solo unos días, no es que sea, pues, súper barato, pero tampoco, me parece caro, y en comparación, también a lo que dura, a mí, eso me puede, perfectamente durar, tres meses, porque es, una, una motica, y ya, y antes, y yo lo usaba, así normal, o a veces, lo usaba, con un poquito, de bicarbonato, para, para esfoliar un poco, la piel, pero hace poco, de hecho, estoy usando, una esponjita, en este momento, no la tengo aquí a la mano, voy a mirar, ya viene, es esto de lo que les estaba hablando, es como, un cepillito delicado, para la cara, en una goma, como en una silicona, que está lleno, de puros punticos, yo no sé si alcanzan a ver, pero tiene muchos punticos, parecido a lo que, esto me recuerda, a lo que está de moda, hoy en día, aquí dicen, que es muy bueno, para la piel, que es ese foreo, el foreo, es como algo así, pero, pues, yo me supongo, que la limpieza, que a veces, es más profunda, es algo, que es mucho mejor, que esto, que, porque eso se carga, y hace como una vibración, yo tengo ganas, de comprarlo, la verdad, he visto, que, que en realidad, funciona, y me parece, un buen, accesorio, para limpiar la piel, que funciona perfecto, con este tipo de gel, es porque, como que llega más a fondo, en la piel, y, y, realmente, es, cambia, entonces, cuando vi esto, dije, bueno, mejor que con las manos, y, de hecho, si me ha gustado mucho, siento que sí, empiezo a hacerle así, suavecito, 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 así, por toda la piel, con el gel, y me parece que sí, limpia mejor, lo compré, lo compré en tiendas, Coromati, que, es una tienda acá, también, de cosméticos, de champú, de cosas de belleza, y todo eso, de hecho, creo que ahí venden también, el foreo, sino que es pesco, costosito, pero por ahora, me conformo, con esto manual, eso me costó 14 mil pesos, y me parece un buen producto, para ayudar a limpiar la cara, por ahora, espero poder algún día, comprar, el foreo, y poderles decir a ustedes, la verdad, acerca de ese producto, si en verdad me funcionó, si es mejor, si hace lo mismo, que esto manual, y solamente costaría 14 mil pesos, o si vale la pena, invertir en, en ese tipo de, de accesorio, para la piel, por último, y no menos importante, quiero recomendarles, algo, un gel, de ducha, me gusta, yo prefiero usar geles de ducha, que jabones, en barra, para el cuerpo, para bañarme, creo que son mejores, y más higiénicos, los geles de ducha, y les recomiendo, este de Bavaria, pero este es especial, yo sé que de pronto, no es un olor, que le va a gustar, a mucha gente, pero es que, a mí me encanta, es que, antes de, esto lo cambiaron, como la presentación, porque antes decía, spa, y ahora dice, tonificante, pero es como un olor, como fresco, como mentolado, en la casa, dice que huele a cruzazur, cruzazur, era un champú, que usaban, para los pies, de los niños, a mí no me huele a cruzazur, pero, pero si es un olor fuerte, que de pronto, hay personas, que les gusta más, que huele a naranja, como a flores, a dulce, a mí esos olores, no me gustan mucho, y este me gusta, porque a veces, hace demasiado calor, y te quieres como relajar, y este olor, te bañas, y ese olor, se imprenda, por todo el área, y Bavaria, tiene varios, varios áreas de ducha, y con varios olores, pero a mí me gusta, siempre, comprar, este, que ahora dice, clase y tonificante, antes, decía, era spa, que creo que era, más acorde al olor, porque si, era como un spa, era un olor, refrescante, tranquilo, relajado, entonces, este es otro producto, que me gustaría, pues, recomendarle, los que tengan, pues, la forma de conseguirlo, este producto, ahora tiene varias cosas, tiene desodorantes, cremas, y todo, me gusta el gel, es lo que uso, súper recomendado, pues nada, yo la verdad, que tengo algunos otros productos, aquí, que quisiera mostrar, pero sería eterno, este video, y creo que, si a ustedes les gusta, y quisieran, yo podría hacer otro video, acerca de algunas otras cosas, como de productos, que me gustan, para el maquillaje, y todo eso, de hecho, quería mostrarles, si de pronto, les gusta, son como yo, un poco oscuras, y les gustan, los colores atrevidos, oscuros, y si les gusta, este labial, que llevo en este momento, desde los, Maybellys Superstay, me gusta mucho, este labial, ya tengo varios, porque son los que no transfieren, y tengo mi opinión, acerca de estos, que yo sé, que hay personas, que de pronto, no les ha gustado, la fórmula, de este labial, porque, creo que dicen, que son pegajosos, y cosas así, y algo de cierto hay, pero yo, tengo ganas, de hacer un video, hablándoles sobre estos labiales, y darles mi humilde, opinión, por ahora, les puedo decir, que me gusta mucho, nada más, esto dice mucho, de este labial, que este labial, es un labial, completamente, oscuro, no sé, cómo lo registra la cámara, pero es casi negro, el color es, es Capiz, el número, 45, de los Maybellys Superstay, un in, y a mí, este labial, se distribuye bien, no sé, no me parece, que se quede parchoso, puedo cubrirlo bien, bueno, me gusta, me gusta, y después, vamos a estar hablando, y mirando, voy a mostrarles, los tonos que tengo, de estos labiales, espero tener, una buena iluminación, para ese entonces, para que puedan apreciar, bien los tonos, bueno, y eso es todo, por el video de hoy, espero les haya gustado, mucho, que hayan compartido, conmigo, un rato ameno, que no les haya aburrido mucho, que les haya ayudado mucho, algunos de los productos, que les recomendé, que les haya, que les ayude, tanto como a mí, esa opinión, fue una opinión muy honesta, y pues nada, si les gustó este video, me ayudarían mucho, suscribiéndose, y dándole un me gusta, a este video, y hasta la próxima, chao.